Las estaciones de las líneas de teleférico instaladas en las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto se convertirán en espacios para la práctica deportiva y la promoción de los Juegos Sudamericanos 2018, que acogerá el país andino entre el 26 de mayo y el 8 de junio. Estas actividades serán posibles mediante un convenio firmado hoy en La Paz entre el ministro boliviano de Deportes, el exfutbolista Tito Montaño, y el gerente de la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico, César Dockweiler. Ambos funcionarios celebraron la unión durante el acto de firma del convenio. El teleférico les va a poder facilitar con el tema del transporte, convirtiéndose en la línea de transporte oficial para los Juegos Sudamericanos en su versión número 11. Montaño agregó que una vez concluidos los Juegos, se mantendrá el acuerdo para la promoción de la práctica deportiva en sus distintas manifestaciones durante los fines de semana. Entre los deportes que se podrán practicar en estos espacios están fútbol callejero, judo, tecondo, ciclismo y baloncesto 3x3, este último una de las modalidades nuevas que se disputarán en los onceavos Juegos Sudamericanos. Estas justas tendrán lugar en la ciudad de Cochabamba y en otros 11 municipios de esa región, donde actualmente se cumplen obras de acondicionamiento y mantenimiento de estructuras ya existentes, además de nuevas construcciones.